¡Hola Virga! ¡Hola Virga! ¡Uy! ¡Mira esa silla tipo Thin Man! ¡Ay! ¡Hijo de tu...! Vamos a apuntarle, macizo contra el piso Chicos, ¿cómo están? Yo soy el X-Player One y sean bienvenidos a la parte final de Among the Sleep Agan palomitas, pónganse cómodos que esto inicia así de golpe Gracias por estar aquí conmigo en esta serie Y nos quedamos en la búsqueda del último recuerdo y tengo miedo porque es la zona más tenebrosa desde mi percepción Abraza mi osito Les iba a comentar rapidísimo, chicos, apoyen los gameplays porque si no voy a terminar eliminando los gameplays como contenido del canal ¡Diles que no es cierto! Y creo que eso no estaría chido Ok, alguien está... ¡A la verga! ¡Son putazotes bien fuertes, eh! Espérate ¡Mire de ahí! ¡Está pegando un cajón, güey! ¿Viste? What the fuck What the fuck Surrealista el pedo, ¿no? Muy raro Creo que no hay nada con que interactuar, no lo sé A ver Buenas, es una mudanza Mamá, ¿estás ahí? Buenas tardes ¡Ah! También me dijeron que tuve suerte que la parte anterior, la parte 2 Casi no me persiguió la bruja Entonces este persigue mucho la bruja A mí no me persiguió Nada más me apareció una vez en la ventana Me gritó así ¡Ah! Y ya, güey No hubo nada más ¿Quién anda ahí? ¡Uy, uy, uy! ¿Quién hace esos putazos? ¿Quién hace esos vergasos? Bien raro el pedo, ¿no? A ver A ver, a ver, a ver ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Jajaja What the fuck What the fuck A la verga, si está surrealista A ver, a ver, a ver, a ver, a qué pedo A la verga Está bien raro What the fuck Vamos, hombros, hombros ¿Puedo agarrar la botella? ¡Eso! ¡Chingar a su madre! ¡Ay, cabrón! ¿No le pudieron poner un sonido más fuerte? ¡Al camino! ¡Ay! ¿Cómo me jala? ¡Déjame bajar! ¡Déjame bajar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos, vamos, vamos! Sonideros, sonideros Aquí andamos, aquí andamos Sin miedo al éxito, papá Sin miedo al éxito Es como un puente de cosas ¿Puedo subir? Ok ¿Será nuestra propia casa? Aún no lo sé Creo que es... No voy a sacar conclusiones Este escenario Demasiado tétrico, ¿no? Este escenario Bueno Había estado tranquilo Ya no soy tan tranquilo Me cago Está esa pendejada otra vez El pinche Señora sombra, señor sombra Señora bruja, no sé qué sea Uy Cuadros cambiantes Una botella A ver acá Una habitación Tenemos un coleccionable A ver Se ven que es malo Que no le puse atención A los dibujos que agarro Pero... Pues ni modo Acá hay otra habitación Uy ¿Puedo entrar al cuadro? Si no puedo entrar al cuadro Entonces Nos vamos por la que acabamos de abrir Creo que no Quítate, quítate Es que ¿Por qué me estorbas? Uy, sí pude entrar Una botella rota ¿Y pero para qué? Es un... Es un tro... Es un trofeo A ver... What the... Chicos ¿Y esto qué? Debe de algún sentido, ¿no? Ay, vámonos mejor A ver, tal... Espero no haberla cagado Buenas ¿Qué les parece también mi... Mi... Mi yo en pijama ¿Les gusta? Mamadísimo, ¿no? Voy a abrir ambas Ay, las dos están del carajo, eh Acá se puede pasar Creo que no Creo que no Solo me puedo asomar Vámonos por acá Vámonos por acá, chicos Ando nerviosillo El oso donde está Ya ni ha hablado, eh Ya ni ha hablado El oso dice Ni madres Me estoy cagando Ay, güey, ay, güey No hagas eso Pero sí, chicos Apoyen los gameplays Si no, de verdad Se van a omitir del canal Y me voy a dedicar A las historias explicadas Curiosidades y teorías Cosa que me encanta Pero también es... Es... Cool jugar lo que voy a explicar Así que... Pues eso Güey, no me gusta estar aquí Y me están dando ganas De estornudar Vamo, 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 vamo Ok Por aquí Por aquí... Por aquí venimos, ¿no? Ah, no Está vibrando Está vibrando Está vibrando ¿Qué clase de lugar es este, güey? Párate, párate, niño Párate Cuando tengas un objeto Usa L1 para arrojarlo Ah, mira A ver Ay, güey, pero... Pero dale con ganas No, mami Ah... Creo que tengo que romper el objeto Eso Oh Lo hicimos em... Lo hicimos em... Lo hicimos emputar Hola, hicimos emputar Bien ¿Ahora qué? A ver Uy... ¿Qué es eso? Una luna... Ah, para aquí Perfecto, maldita sea A ver, a ver, a ver Ay, cabrón Permiso, permiso Que ando abriendo Parece que va a haber otro ejercicio igual Yo voy corriendo Uy, el recuerdo El recuerdo está cerca El recuerdo está cerca ¿Se ve una forma de estrella? El recuerdo está cerca ¿Cómo? Vamos a conseguir esa... Esa estrella Como del hogar A ver Ok Ok Ok, estuvo bien eso Estuvo bien eso Solo que se me bloqueó aquí la pantallita Fue... Buena esa No sé qué tos es que estaba haciendo hace rato Pero los sonidos siguen fuertísimos Ahora sí no les recomiendo audífonos Nada más te lastima, güey Te lastima Bien feo Buenas, buenas Uy, uy, fuck Ay, hijo de tu... Madre No mames No mames Me cagué Verga ¿Puedo abrir esta? ¿Puedo abrirla? What the fuck Y el oso ya no volvió a hacer ningún ruido, te digo Por acá O por acá, vamos por acá Ya esta es mi casa, ¿no? Los ruidos Los ruidos Vámonos por acá Métete Bueno, está más turbio por aquí Pero, pues... Ah, no hay nada A ver Dibujito Ojo ahí Como un monstruo atormentándolo, ¿no? Bajo la mesa Ya, güey, por favor Si vas a hacerme algo Ah, mira Ya vi, ya vi Romper la botella, vale Vamos por un objeto Vamos a apuntarle Macizo contra el piso Duraznos, ¿no? Duraznos es lo que tenemos que lanzar Ojo, dámela, dámela Ay, agárrala Agárrala, estúpido Agárrala, estúpido Vamos a la verga de aquí Ay Ay, me caigo Ay Ajá ¿Para dónde? Para dónde era? Oye Ya no está el puente Güey ¿Dónde estoy? Ya me confundí otra vez Güey Buenas tardes El papá La mamá recortada Ojo Creo que sí es por aquí Creo que sí es por aquí Uy Uy mira No me digas que la mamá es la malandra Bueno que mira No tiene una cara muy amigable Solo metí el trasero Tenía amigable Pero bueno Ay no seas mamón No seas culero No seas Ni siquiera me deja entrar Güey Quítate la verga Ay Voy a esconder Voy a esconder Ah Ok ¿Para acá? Espérate No me quiero confundir Vengo de allá adentro Ok Entonces jálame esta puerta Está bien confuso ¿Eh? What the fuck What the fuck Güey Güey Es el Es el Donde Como una maqueta Donde estuvimos El bosquecito Con el Minijueguito El buhito The fuck ¿Qué verga está pasando aquí? Güey ¿Cómo iba a haber Ese pinche cacho De De Pasadizo Cabrón Pero más importante aún Ahora ¿Para dónde Güey? No mames Mira eso Ah Son trampas Como hace rato Güey Voy a ir gateando ¿Qué? No mames Si las tiras Te escucha Puta madre La tiré Y me espanté Bien culero No mames Verga Güey La estoy cagando Güey Cabrón ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay güey! ¡Ay la verga! Me iba a comer El señor raro Güey A la virga A la virga Uy Mira esa silla Tipo Thinman No mames Papá Puta Verga What the fuck Estos sí son Sus totes Güey Corre 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 Creo que es por aquí ¡Ah! 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde mierda está la estrella? No mames Estoy tan Más confundido Que nada ¡Ah! No güey No mames Voces feas Voces feas ¡Ay! ¡Ay la verga! ¡No, no, no! ¡Qué pepinos! ¡Ahí está la puerta! ¡Ahí está la puerta! ¡Ahí está la puerta! ¡Coño! ¡Calla acá! ¡No te mueras! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Pula, pula, pula! ¡La verga! ¡Ah! ¡El recuerdo! ¡Recuerdo final! ¿Por? Los recuerdos siempre fueron tan Nada concretos El elefante El elefante que escondió el oso ¿Te acuerdas? En la primera parte ¿Y cómo carajo Vamos a regresar A la máquina De los tiempos Pues que sea Lo que Dios quiera A ver ¿Cómo la hacemos Para volver? En esta parte Está jodidísima Güey ¿Por aquí? No Esas partes Ya están bien No mames Ay güey Ay Ay güey No mames Está susurrándome Aquí la morra Güey Me está susurrando Aquí la morra Cabrón Ya güey No me susurres Va a salir ¿Verdad? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ojo Ay güey Uy Ahí estaba el túnel Ahí estaba el túnel ¿Lo viste? No mames Vámonos Vamos al tobogán Ignora todo Ignora todo Ignora todo Ignora todo No puede ¿Por qué no pasa? Ignora todo Ignora todo Ignora todo No 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 What the fuck No 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 ¡Qué mierda! ¡Buf! ¡Que murió el oso! Nos lo arrancaron Perdí Gané Era algo que tenía que pasar Por lo que... Veo ¿Es el oso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No mami! ¡Su pata! ¡Qué perros son! ¡Oh! ¡What the fuck, wey! ¡Ay, wey! Me voy a parar aquí ¡Uy! ¿Me recuerda a The Lady? ¿Qué? ¿Qué? No entiendo nada No entiendo nada ¡Ay! ¡La mamá! ¡Uy! ¡Se puso mamona la señora! Dijo, no wey Ahorita no me estés chingando ¡Ey! 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 Estaba todo... Estaba bebiendo ¡Ojo! Tendré un trasfondo de ese tipo el juego Al rato saco mis conclusiones Hay que terminarlo primero No me pongas oscuridad No, güey, por favor Mira nada más Soy traumado en estos momentos Por eso no hablo tanto What the fuck Qué pepinos, párate niño Casi no se ve Uy, la casa Güey La mamá nos rechaza La mamá nos rechaza Estamos viendo alto rechazo hacia el niño Y que le gusta la bebida Se me hace un buen concepto Vamos a ver qué tal lo abordan al final Y por favor, agárrense todos Y pongamos el último recuerdo juntos Vamos Oye, si pusieras la patita No se puede Bueno, ya Eso Ya lo dibujo, dibujo No lo puedo agarrar Aquí nos disparará al otro lado, güey Ya no tengo al osito Ah, pero esa será la pata Sí, ¿verdad? O no Sí, güey A huevo Tengo miedo Tengo nervios Estoy emocionado Muéstrate Una habitación oscura Ya no tengo al osito para agarrar A enfrentarlo, chicos A enfrentarlo Uy, uy Es el Donde nos encerramos al principio Mira las Todas las cosas El librito La caja musical El elefante Solo falta como el collarcito Ese raro, ¿no? Uy Un ruido blanco Y un silencio Desconcertante, coño La luna La luna Que agarramos ¿Y si todo pasó en verdad? ¿Y si todo pasó aquí Adentro de la casa? La estrella La estrella What the fuck? ¿Ese fue el timbre? ¿Ese fue el timbre? Puta madre Ay, güey ¿Se cayó solo? What the fuck? What the fuck, chicos Gracias por acompañarme De ahora en este viaje Estoy muy nervioso Estoy emocionado Es un juegazo, ¿eh? Muy inmersivo Demasiado, diría yo Buenas Ay, ¿por qué se cae el niño? Bueno, yo sé que está chiquito Pero Uy Uy, fuck La mamá Uy, el osito Ok Está ebria Está ebria What the fuck, güey Uy, no los toquidos otra vez, güey Güey, estoy tratando de hacer Mira qué bonito Nada más puedo hacer eso Bueno, me acerqué mucho Y la acarició Jamás lo vuelvas a tomar Más a la chingada Ah, no se rompe, güey Creo que ya no puedo apapacharla Creo que ya no puedo apapacharla Me voy a ver Me voy a ver Qué se puede hacer acá Fuck Uy, la puerta La entrada de la casa Gracias Bien Ahí, little one Come here Did you like your gift? What happened to his arm? Don't worry Vamos a fixarlo ¿Qué? ¿Está...? ¿Qué acaba de pasar? A ver... Todo me imaginé, menos que fuera una historia tan diferente, fuera del horror, güey. Yo me imaginaba cosas turbias, pero... Oye, mi ojo se ve raro. ¿Es este? Pero... ¿Qué acabo de ver? Voy a explicar la historia, voy a analizar todo. Ah, vámonos a los... A los artes, al museo que agregaron por ser la Enhanced Edition. Pero bueno, como pequeña conclusión. Pues todo lo que nos atormentó, todos los momentos turbios, la oscuridad... Supongo que era lo que el niño percibía por el alcoholismo de la mamá y el rechazo que hacías a él por beber mucho, ¿no? Yo creo que pues se atormentaba tanto. Los papás, evidentemente, están separados, eso es obvio. Por lo que su papá le mandó desde cumpleaños el elefante. Nunca se lo dio la mamá. Fue el papá el que se lo mandó. Y yo creo que es una historia también de que... No deja ver a su papá. La mamá no deja que vea a su papá, el niño. Entonces... Por eso había fotografías cortadas. Son mis primeras impresiones, como siempre les digo. Fuck, güey. Está bueno, está extraño. Ok, este es el museo, ¿se supone? Ay, el oso, güey. Uy, ¿por qué está transparente? Hey, and welcome to Teddy's grand... I mean, the museum of Among the Sleep. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, banda! Go on, take a look around. Entonces, el oso siempre fue bueno, güey. El oso siempre fue bueno. Ay, la verga. Mira, mira, qué bonito, güey. Las obras de arte, a ver. Habla, me. Las relaciones son difíciles, y ninguno de los padres se maneja bien. Oh, lo sabía, güey. Lo sabía, güey. Y hay un prólogo, entonces, que no hemos jugado. Hay un prólogo, banda. Mira, qué bellísimo. A ver. Oh, estás en casa. Güey, qué cabrones. Están los del estudio, güey. Qué forma tan cabrona de representar este pedo. Están cabrones, eh. Los amo, banda Max, a ver. Y además, mira, qué precioso. Ok, concept arts, bellísimo. Mira eso. Mira las estatuas de los monos. De los monos desgraciados. Mira eso. Uy, mira, así nos persigue. Mira, 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 mira. Ala, a ver este pedo. Oh, fuck, güey. Está bien, cabrón. Quiero sacar curiosidades de este juego. Ya. Y obviamente la historia explicada. Y mira nada más. Aquí puedes escuchar la banda sonora, güey. Aquí puedes escuchar la banda sonora. Beso, bellísimo. Y el libro de arte, uno por uno. Mira eso, güey. Ah. Chicos, gracias por estar aquí. Esto es precioso. Y déjenle en los comentarios si quieren que me aviente el prólogo. Que entre los fans y el creador lo hicieron para profundizar más en el tema. Güey. Sí es un prólogo. Dejen su like si quieren el prólogo, banda. Dejen ese like, por favor. Ya saben. Estaría cool 500 likes, pero bueno, ya. Quedan sus manos, mira eso. Chicos, algo súper, súper importante. Pagando en el museo. Encontré incluso el final viejo. Al final viejo, donde el oso era malvado. Ya no les digo más. Suscríbanse, porque en este preciso momento que estás viendo este video. Ya estoy preparando la historia explicada. Todos los aspectos así súper detallados. Y además, curiosidades. No te las quieres perder. Activa la campanita. Y sigamos sorprendiéndonos con historias maravillosas. Yo soy Alex y nos vemos en la próxima. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.